La Carta a los Romanos Perdón, en el capítulo 14 y en el verso 23 Dice, todo lo que se hace dudando es pecado mortal Imagínense hermanos, que cosa tan delicada es la duda La duda es de las cosas más tremendas que no permiten que Dios venga Que Dios no obre, que Dios no dé sus gracias ¿Por qué? Sí, porque él quiere que creamos en él, sí o sí, sin dudar Primero, porque es Dios, no queda duda, puede todo Segundo, porque es papá, es un Dios papá Y espera de sus hijos amor Quiere de sus hijos que nos volvamos a él, que lo recibamos, que le amemos Que le demos gracias, que lo adoremos Entonces, dudar en este papá Este papá le duele Se siente triste, se siente muy mal ¿Por qué? Pues porque Que dudar de este Dios Que no nos puede dar este Dios Este papá, Dios Por eso, la duda de Moisés Le fue tan mal al pobre Moisés Dudó tocar la roca y que saliera agua Porque dudó tocar la roca y que saliera agua Y no salió por dudar Y la furia de Dios Yo diría más bien La tristeza de Dios El dolor de Dios Yo que he hecho tantas maravillas para ti Cuando te saqué en Egipto Y ahora viene esa duda que yo te voy a dar agua Pues no vas a entrar a la tierra prometida Hermano La duda nos quita todos los beneficios que Dios nos quiere dar No dude Sino que cuando usted ore Crea, tome en serio La promesa del Evangelio de San Marcos En el capítulo En el capítulo 11, verso 24 Cuando oren Si creen que ya han recibido los pedidos Lo tendrán Cure la duda No le dé cabida a la duda ¿Y cómo? Crea que ya ha recibido lo que ha pedido Y lo tendrá Lo recibirá Se sanará Lo obtendrá Así es como Podemos curar esta duda Que el diablo a toda hora nos quiere poner Porque el diablo no quiere que Dios trabaje Porque el diablo no quiere que tú te acerques a Dios Hermano Hagamos un acto de fe Creo que ya Mis problemas y mis dificultades Están resueltas Y así será ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Lo dejamos en manos de Dios No cometas el pecado De la duda Que Dios te bendiga Que Dios me bendiga Que Dios nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones Desde esta gran ciudad de Nueva York En donde estamos ahora Haciendo un poco de turistas Visitando esto tan bello que hay en esta ciudad Para descansar un poco Bendiciones hermano Bendiciones Para ya no pecar 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 Para ya no pecar